Música Acuñó el doctor Gabilo Ochoa Uribe una frase Es mejor perder un título que perder un clásico Y al final los hinchas de la América se quedan con la satisfacción de la victoria en la capital de la república Y eso le significa que la América se vaya definitivamente a jugar la final frente al conjunto de los millonarios Lo mereció América en el partido, también lo mereció el equipo deportivo Cali Lo que pasa es que América fue eficaz, Cali no fue eficaz Cali tuvo tres oportunidades de gol, dos en Palavecino, muy claras, que increíblemente las perdió El América tuvo en Ramos dos, pero después entró el jugador Pizano Y en una opción que le quedó a él después de un error de Menose El defensa del conjunto deportivo Cali logra cruzar la pelota para dejarse en relación a Wallen Que había sido una de las figuras del conjunto deportivo Cali Cali definitivamente se ve imberbe por la cantidad de jugadores jóvenes que tiene Se fue Dineno, el hombre gol del conjunto deportivo Cali Y hoy el Cali lució conjuntido en el último cuarto de cancha Aunque le llegó a la América, no tuvo eficacia Los partidos y los clásicos se ganan con goles América hace uno y con ese suficiente para irse a la final América va cogiendo la forma del campeón que vimos frente al conjunto Atlético Junior Lógico, le falta, no es para medirlo frente a lo que viene Simplemente, paulatinamente el técnico Guimarães va acomodando de nuevo sus líneas Y los nuevos se van juntando a ese esquema ya que todo el mundo conoce Y lógico, esperamos que pueda encontrar el camino al ritmo y al momento futbolístico que hicimos O que vimos precisamente con América en la finalísima del fútbol colombiano Me parece que se va merecido a la final porque al final el conjunto americano logró definir El Cali no lo consiguió y entonces Millonarios y América disputarán el título de esta primera Copa HPN Que gane América, que es lo que queremos todos los Vallecaucanos ¡Suscríbete al canal!